¿Y hay que participar los tres de verdad para hacer eso? ¿El primer participante? No, no, los tres juntos. Ah, los tres juntos, ok. ¿Cómo van a hacer para colocar la ficha de Lego en el vasito? Sin pasar de ahí. Aquí se practica creatividad y trabajo en equipo. Sin pasar de la raya, ¿cómo van a lograrlo? No es el propio. ¿Cómo? No me puedo parar. No pueden pasar de la raya. No pueden pasar. Pueden tirarlo, pero si ya tiran, pierden. Porque si no pegan. En equipo. En equipo tiene que ser. ¿Cómo en equipo?